Comienza la historia El señor de la silla A mi hermano Jorge desaparecieron Gabriel el más grande lo tengo conmigo Los que traicionaron no tuvieron suerte Y nunca pensaron que fuera tan fuerte La herencia del viejo rompió las cadenas Sangre de valientes corre por mis venas Primero mis viejos, también mi familia Después amistades y hay lo que siga Cristian y españoles que yo los mejores El plomo y la sangre para los traidores Se nota el acento si soy michoacano Si buscan me encuentran y topan con duro Y los aguacantes los traigo bien puestos Los gallos, las viejas, así me entretengo Pase lo que pase, no lo hago de pancho Y aquí sigo vivo, y hoy soy un carajo Todos mis amigos les tengo respeto Gente que no falla y es ciel al trabajo A mi compa Cache es mi máximo afecto Nunca me ha dejado, solo en este enredo Me llena de orgullo tener lo que tengo Igual si en mis días no conozco el miedo Que suene la banda, bailen los caballos Voz de bucanas para celebrarlos Que suenen corridos para la plavada Que todavía falta pa' que sea mañana